Crecimos con el peso del pasado en nuestra espalda Todo pintaba para amar Donde las mujeres van con miedo por la calle si se ponen fadas Recuerdos que se empolvan con cenizas de nogal Todo pintaba para amar Y un país de mierda el noticiero de las nueve le marca el final Porque el humor se había apagado enmascarando tantas cicatrices Difuminando la promesa de que llegarían tiempos felices Y aunque un avión era un sinónimo de fuego prendido en el aire Sé que rendirme las condenas del pasado sería ser guardia Seguro que entre la locura hay ilusiones enterradas Porque la noche sigue oscura y todavía no vemos nada Aunque no cierren la rodilla En las calles hay que caminarla No hay una sola pesadilla que se inmune a terminarla Porque sé que aunque el vestido del pasado tenga un costo Y aunque haya días con tristeza en nuestro rostro Sé que las cometas siempre vuelan en agosto No hay una sola pesadilla que se mueve No hay una sola pesadilla que se mueve